¡Tengo que empezar conmigo! ¡Lo sentaron! ¡Muero! ¡Eso es lo que más le gusta! ¡¿Qué está pasando?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Matías! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Vamos con! ¡Qué miedo! ¡Charada de película! ¡Eso! ¡Santi! ¡Santi! ¡No! ¡Ya se quedó! ¡Santi ya no quiere nada! ¡Cañado! Tenías que bailar. De nuevo, por favor. Pero coge una mijita más de aire, ¿no? Porque no está llegando a los niveles... Lo que pasa es que en el otro lado lo hacía más largo porque cobraba más. ¡Ya cayó! ¡Santi al rincón! ¡Solito se castigó! ¡Me encanta porque se fue solo! ¡Ya nadie le dijo nada ya! ¡Ahora sí! ¡Ya, de nuevo! ¡Pero escúchame, Santi! ¡Puedes dejar de chatear con ti! ¿Qué cosa? De chatear con ti. ¡Ah, ya! ¡Apreta, apreta! ¡Apreta, amigo! ¡Desde abajo! ¡Todavía hay! ¡Desde el útero! ¡Perdón! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llorador de película! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la dupla mañanera! ¡La que la gente tiene todas las mañanas! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, mi gente! ¡Santi y Matías son todos! ¡Qué lindo! ¡Bien, Matías! ¡Mira, oye! ¡Matías, qué lindo! ¡Qué lindo, Matías! ¡Qué lindo, Matías! ¡Cómo lleva el ritmo, caramba! ¡Increíble! ¡Vamos a jugar por duplas! Una dupla será Yanela y Adolfo. ¡Ah, me encanta! Y la otra dupla será Karina y Santi. No separan, no separan. No había otra cosa. Ustedes se pondrán... Perdón, no había otra cosa. ¿Has dicho Karina? No, no separan. ¿Qué pasa? Yo respondiéndole todavía. No separan. ¿Qué cosa pasa? No separan. A ver. No se separan. No separan. ¿Lo pueden manejar? ¿O traeremos mañana a María Pía, que creo que ya está libre? ¿Qué? Me voy. Me voy. Ahora sí. Ahora sí. Regresa Juan. Te tengo que jugar y piensa en lo que has dicho. Un beso para María Pía. Ya. Sí, señor. Empezamos nosotros. Adolfo, tú aquí, de espaldas a este monitor. A ver. Y ella tendrá que describirte la película sin poder hablar. Es lunes, es temprano, vengo del día de la madre, ya les dije que atrapé pisos en la cocina toda la noche, así que... Pero no entiendo. Consideración. A ver, no sé si ha presentado a Cachito. Él es Cachito. Cachito, acá Cachito, ¿no? Aquí mismo. Ya. Cachito. ¿Yo dónde Cachito, yo dónde? Acá Cachito. Cachito es bravo, Cachito es bravo. Mira. Gracias Cachito. Tiene tanto tiempo en el canal como en el canal. Ya. Hay que voltear el monitor. Cachito, acá Cachito. ¿Dónde Cachito, dónde? Ah, acá Cachito. Ya, ya, discúlpame Cachito. No nos fastidies, Yanela. Se le va a romper. Ah, mi cámara es esa Cachito, gracias. Ya, ya. Ya. Se enoja. Espétame, ya anda a tu sitio. Tienen dos minutos para adivinar la mayor cantidad de películas. Ok. Ah. O sea, ¿cómo sería? ¿Uno u otro? ¿Quién le adivina a quién? No, después vamos a jugar, después vamos a repetir. Ah, ya. Ah, si adivinas te corres para acá, dice. Ah. ¿Qué? Claro. O sea, tú haces, yo adivino. Yo te hago y después tú adivinas. Ya, sí, se van moviendo. Pues nos vamos moviendo. Sí. El que adivina, cambio. Adivina, cambio. Si digo correcto. Ajá, se cambian de sitio. Por atrás, así. Ya. Listo. Por donde quieras. Mientras no te salgas del set, está todo bien. Está perfecto. Tres, dos, uno, va. ¿Cuál es la primera? A ver, Lancelomérico, va. Tú no veas, tú no veas. No, no, no. Ya, perdí, perdí. Ya, perdí, perdí. Ya, perdí, perdí. Pero sí, pero... ¡Punto para nosotros! ¡No! Ustedes en mi equipo. Fraude, fraude. Sí. Yo te digo a ti. Yo te digo a ti. Yo adiviné. Solo mira a Yanela. Pero no me griten. Totalmente. Primero. Es un invitado. Es un invitado más. Tres, dos, uno, suéltala. Va. Lo volteé. Ok. Ajá, esos son cinco, seis, siete. Seis. Seis. Huele. Seis huele ojos. Sí. Seis ojos. Seis ojos. Seis ojos. Seis ojos. Seis ojos. Dale. A ver. Sopla. Sí, sí, sí. Globos. Perfume. El aroma de mujer. ¿Qué? Aroma. Sí, sí, por ahí, por ahí. Por ahí, el aroma, el aroma es, el aroma. Ladrón. El perfume. Sí, sí, sí. El globo. Las burbujas. Lo que el viento se llevó. Sí. Globos. ¡Vamos! Le soplaron, le soplaron. ¡Facilísima! ¡Uy! A ver. Yo, miro. Molesto. No, sí. Gruñón. Uy, Dios mío. Este... El anillo. El aro. Este... La monja. ¡Ah! Este... Debe ser... ¡Ah! ¡La peor de mis bodas! ¡Eh! ¡Bravo! Me encanta esto. ¡Ja, ja, ja! Este... ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bebé! ¡Ajá! ¡Bebé! Y... ¡Bebé! ¡Bebé por encargo! ¡Ah! ¡Bebé, ya! ¡Te dejo el bebé! ¡Te dejo! ¡Bebé, te lo dejo! ¡Entonces cómo hacer eso! ¡El padrino! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira para atrás! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Esa no vale! ¡Esa no vale! ¡No! ¡Tampoco! ¡Ya! Esto es... ¿Qué es esto? ¡Estoy adivinando! ¡Cállense! ¡Ah, ya! ¡Uy! ¡Me pusieron otro! ¡Ah, no! ¡Este... ¡Drácula! ¡Sí! ¡Era tan fácil, ah! ¡Eh! ¡Rogi! ¡Sí! ¡Eso! ¡Te quedan 10 segundos! ¡10 segundos! ¡Uy! ¡Mucha madre! ¡10! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Volver al futuro! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡En muy pocos segundos, amigo! ¡Está entre los sitios! ¡Cuatro! ¡Cuatro puntos! ¡Cuatro puntos! ¡Me estás quitando montaje! ¡A tu invitado! ¡A tu invitado! Confía en ti, Santiago. Confía en ti. Ya. Empieza Karina. No confía. Karina describe Santiago Adivino. ¡Ay, qué nervios! Ya. ¡A la cuenta! Santiago, hazle casa al señor Cachito. ¡Ay! Ya, ahora sí. Karina, hazle un cachito ahí. Ya está. Ya. ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltala! ¡Ay, no! ¡Está fácil, ah! ¡La exorcista! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no, no! ¡Mari! ¡Sí! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! 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 ¡Escúchame, ah! ¡No vale, eh! ¿Qué? ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Mi pobre angelito! ¿Qué es eso? ¡Mi pobre angelito! ¿Qué es eso? ¿Dónde está Cristian Tatia? ¡Que me vas a soplar! ¡Oh, oh, oh! ¡La monja! ¡Sal de ahí, oye! ¡Puñal! ¿Qué? ¡Puñal, no! ¡El jorobado de Notre Dame! ¡El jorobado de Notre Dame! ¡El jorobado de Notre Dame! ¡El muñeco! ¡Sí! ¡Buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Sale! ¡No soples! ¿Qué soy? Que no tengo... ¡Ah, no puedo hablar! ¡Ya perdieron! ¡Perdieron! ¡La siguiente! ¡Perdieron! ¡Soltera! ¡Ya! ¡Despedida de soltera! ¡No! ¡Por ahí, por ahí! ¡Que no, que no! ¿Qué pasa? ¡Sigue en el cine! ¡Sigue en el cine! ¡A los 40! ¡No me digas solterona! ¡Sí! ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Y por qué corro? A ver, no sé. ¡Gordo! ¡Glotón! ¡Pedorro! ¡Matías! ¡No! ¡Claro, no! ¡Santi! ¡Un pocosillo! ¡Santi! ¡Perdón! ¡Cuernudo diablo! ¡Ah! ¡Tanos! ¡Marvel! ¡Marvel! ¡Los Vengadores! ¡Los Vengadores! ¿Shrek? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Escúchame! ¡Les están soplando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Eso es un aro! ¡Un ángel! ¡Un gorro! ¡Un gorro! ¡Mi diablo! ¡Mi diablo! ¡Mi pequeño angelito! ¡Mi pobre angelito! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Se quedan 15 segundos! ¡Ah! ¡Está haciendo trampa! ¡Quiero que lo sepan! ¡Está haciendo trampa! ¡Acá viene una película donde... ¡Ya lo vi! ¡Algo de amor! ¡Mi locos! ¡Locos de amor! ¡Sí! ¡Locos de amor! ¡Esta no vale! ¡Esta no vale porque volvió! ¡Vamos! ¡Uno tiempo! ¡Burger King! ¡No! ¡Cuatro! 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 ¡Te iba a decir lo que se come en el norte! ¡King Kong! ¡Le toca ahora a Yadrela! ¡Yo empiezo! ¡El desempate! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Cuatro a cuatro! ¡Esto! ¡Por favor! ¡Esto no termina acá Adolfo! ¡Esto sigue! ¡La torsura sigue! ¡Me estreso! ¡Me estreso! ¡Para eso es! ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltala! ¡A ver! ¡Ah! ¡Está buena! ¡Terminator! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Increíble Adolfo! ¡Increíble! ¡Uy! ¡Mucho amare! ¡Eh! ¿Cómo haces eso? ¡No sé! ¡Los cuatro fantásticos! ¡No tengo idea! ¡Eh! ¡Pasa! ¡Pasa pues! ¡Eso es! ¡Superman! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un superhéroe! ¿De Marvel o de DC? ¡De Marvel! ¡Eh! 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 ¡La mujer! ¡Hazle caso! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Claro! ¡Todas! ¡Todos! ¡Eh! ¡Avengers! ¡Sí! ¡Vamos! A mí no me has soplado nada tú ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Que está comiendo Pac-Man! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Jurassic Park! ¡Piraña! ¡Tiburón! ¿Anaconda? ¡No! ¡Claro! ¡Mira! ¡¿Qué?! ¡Eso se sube! ¡Esa no vale! ¡Esa no vale! ¡Ah, está fácil! ¡Está fácil! ¡Eso es Jurassic Park! ¿Cuál es la canción? ¿Qué es esto? ¡Anautario Rey! ¡La pastilla rosa! ¡Ay! ¡Ah, bueno! Esto ya... ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Dale, no vale! ¡Perdón, me confundí! ¡Ay, de caramba! ¡Cambio, cambio! ¡Me confundí, me confundí! ¡Perdón, perdón! ¡A ver! ¡Ya, está fácil! ¡Ah, ya, ya! ¡No! ¡Yo soy tu padre! ¡No, no puedo hablar! ¡No puedo hablar! ¡No puedo hablar! ¡Sí! ¡No vale, no vale! ¡No seas pesado! ¡Está bonito esto! ¡Eso, eso, eso! ¡Los Teletubbies! ¡Los Teletubbies! ¡Ah, está fácil! ¡Ah, Minions! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Los Minions! ¡Sí! ¡La máscara! ¡Sí! ¡Ay, perdón! ¡Ay, 10 segundos, A! ¡Ah! ¡Está bueno tomar! ¡El Rey León! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra! ¡Vaya, rápido! ¡2, 1, 10! ¡Quiero mirar! ¡Ah! ¡Quiero mirar! ¡Quiero mirar! ¡La profecía! ¡La profecía! ¡Eso es complicado, ah! ¡Eso es tan difícil! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡A la local! ¡Total va 9! ¡Nueve! ¡Nueve puntos! ¡Nueve a cuatro! ¡Nueve a cuatro! Espera en eso. Dios mío, 9 a 4. Amigo, amigo. Con su gracia. Hace tiempo que me ha jugado a eso. Vamos, vamos. Me está bonito, ¿eh? Somos tú y yo. Cristian, confío en ti. Somos tú y yo contra Adolfo y toda la producción del programa. Eso es, eso es. Tranquilo. 3, 2, 1, suítala. Ah, está fácil. El zorro. El zorro. Gatúbela. Gatúbela. Sí. Gatúbela. ¿Me estás pegando o qué? Un gorro. Un sombrero. Un gorro. El payaso. Con un látigo. El payaso Plim Plim. Gatúbela. Pronuncia bien, Cristian, no te entiendo. Oye, no soles. El payaso Plim Plim. Claro. No, ¿qué pasa? Indiana Jones, Indiana Jones. Oye, ha copiado justicia. Está copiando ahí. Bad Bunny. Bad Bunny, sí. Corre camino, corre camino. Matías y Santi, ya. ¿Cómo voy así? Fasa Furious. Sí. Buena. En español, en español. En español, ¿qué cosa? No entiendo eso. Está buena esa. Amigo. Pero eso, ¿qué es? Película peruana, vamos. Película peruana. Ya, ya te ayudamos. Película peruana. Guau, guau, guau. Ajá. Guau, guau, guau. O sea, debe ser. Mascotas, mascotas. Ah, mi mejor amigo, algo de un perro. Es película peruana. Claro. Película peruana. Los caninos, los canes. Basada en una obra literaria. Basada en una obra literaria. Oye, Matías. Oye, Matías, ¿qué es esto? Ah, está fácil. Ah, ya. Facilazo, ah. No te pases. No, 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 no. Cállese, cállese. No puede hablar, no puede hablar. La novicia rebelde. Eso es. La novicia rebelde. Betty Poppins. Betty Poppins. Betty Poppins. No, no, Titanic, Titanic. Ah, está, ya. Pero es que lo que pasa es que ella está... Qué cosa, qué cosa. Ella está guapa. Ya. A ver. A ver. Tiburón. Pelotón, pelotón. Pelotón. ¿Qué pasa? Rambo, Rambo. Mundo gordo, punto gordo. Rambo cuatro. Rambo cuatro, Rambo cuatro. Bueno. ¿Qué pasa? No, Rocky ya fue. Ya, te quita. Rambo, Rambo. El jorobado de los jorobados. Esa es, el jorobado. Han ganado Yanela y Adolfo. ¡Bravo! Espectacular, chicos. Increíble. Bien ganado, bien ganado. Nadie los ayudó. Bien ganado, bien ganado. Nadie. Este viaje que vamos a hacer al Caribe por este premio, quiero agradecerle a la producción. El carro cero kilómetros, no te pierdas. Tenemos un juego más, ¿no? Tenemos un juego más. Nos vamos a ir de gira con este espectáculo que se llama Charada. Muchísimas gracias. Charada a lo, a lo, a lo, a lo arriba. Arriba Charada. Van a tener revancha. Escuchen. ¿De verdad? Tiene que ver con actuación el siguiente juego, ¿ah? Tiene que ver con actuación. Vamos a hacer una pausa. He hecho otra. Y después de la pausa, tenemos quién se va de crucero por el Caribe. ¡Eso! Después de la pausa, no se muevan. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin!